Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre de Ramatain, de la familia de Suf, de la montaña de Efraín, que se llamaba Elkaná, hijo de Loraján, hijo de Liú, hijo de Tojú, hijo de Suf, de la familia de Efraín. Él tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Este hombre subía cada año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor en Siló. Allí eran sacerdotes del Señor Jofní y Pinhás, los hijos de Li. El día en que Elkaná ofrecía su sacrificio, daba a su esposa Peniná y a todos sus hijos e hijas porciones de la víctima. Pero a Ana le daba una porción especial porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Su rival la afligía constantemente para humillarla porque el Señor la había hecho estéril. Así sucedía año tras año. Cada vez que ella subía a la casa del Señor, la otra la afligía de la misma manera. Entonces Ana se ponía a llorar y no quería comer, pero Elkaná, su marido, le dijo Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué estás triste? No valgo yo para ti más que diez hijos. Palabra de Dios. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejando en la barca a su padre Cebedeo con los jornaleros, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué significaba esto, queridos hermanos, en ese momento? No era de que ya viene el fin de todo, sino que ya el último profeta fue capturado. Ya el último profeta fue apresado. El último que anunciaba al Mesías. Porque recuerde, todos los demás profetas hacen la gran alusión y presentación de que nacerá un Mesías. Y las cualidades y características que se dieron en Jesús. Así que cuando el tiempo se ha cumplido es porque el tiempo del profetismo se ha acabado. La profecía ya es real. Jesucristo está en la tierra y el reino está cerca. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo, pero no entendían. Claro, es que todos ellos esperaban cada uno a su manera lo que creían que iba a venir. Estaban aquellos que eran los celotes o los celotas, según como usted lo quiera nombrar, que esperaban a ese salvador guerrero, que era un superhombre que iba a llevar los ejércitos, iba a masacrar a todo el imperio romano. Otros esperaban a otro salvador espiritual. Otros esperaban, querido hermano, que caigan truenos del cielo y Jerusalén se libere. Querido hermano, cada uno esperaba a su manera. Y eso es lo que pasa hoy incluso. Después de dos mil años, la gente sigue esperando a su manera la venida del Señor. Y cada uno anuncia las cosas a su manera y no entiende que el tiempo ya se ha cumplido. No entiende que ya el reino está cerca. No entiende, querido hermano, y es por eso que se pierde la grandeza de ser verdaderamente llamado. Querido hermano, hay mucha gente que no es llamada, pero anda llamando a la gente diciéndole tontera. Anda enseñándole a la gente tontera y anda guiando a la gente hacia tontera. ¿Por qué? Porque no ha entendido que el tiempo ya se ha cumplido. El tiempo ya se cumplió, querido hermano, la buena noticia ha llegado. El reino de Dios ha llegado. Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir perdidos. Por eso es que vemos en la primera lectura a una Ana que es atormentada por la otra mujer del Caná. Vemos a una Ana que es atormentada. ¿Por qué? Porque no ha tenido la gracia de dar a luz, no ha tenido que se cumpla en ella las promesas de Dios. Así que, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que ahora, la gente que anda creyendo a su manera, esperando a su manera, anda humillando a la demás gente. Anda haciéndola sentir mal, anda incluso acosándola por no haber recibido ellos la promesa, pero ellos se sienten como si ya hubieran recibido la promesa. No, querido hermano, la promesa es para todos, ya se ha dado. No hay aquí elegidos ni iluminados. Aquí todos somos hijos de Dios, los cuales el Señor nos ha puesto en esta tierra para proclamar la buena noticia y a gozarnos del reino de aquí en la tierra. Y si no entendemos eso, queridos hermanos, nunca vamos a sentir el llamado y la misión de Cristo en nuestras vidas. Nunca vamos a entender lo que es un llamado y una misión y vamos a pasar de largo todo este camino de este mundo sin entender la buena noticia y sin vivirla. Amén. Amén.